Está en la línea Enrique Fernández del Castillo, quien siempre ha estado muy al pendiente de lo que ocurra, que tenga relación con la pesca. ¿Por qué? Porque la Ley General de Biodiversidad también contempla regulaciones que no se conocen bien a bien, porque no se ha expuesto como se debe de exponer una reforma a la Ley de Biodiversidad, como fue esta que suprimieron incluso la Ley de Vida Silvestre. Entonces hay muchas dudas todavía y el gran riesgo es de que se apruebe sin haber sido realmente analizada por los diferentes sectores. Aquí el sector de la pesca. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Armando, ¿cómo estás? Jesús, buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Sabemos que estuviste presente en esta convocatoria de SOS, donde se expone y se da a conocer este justificado nerviosismo ante la muy posible aprobación de esta nueva Ley de Biodiversidad, de General de Biodiversidad, que impulsó nada menos que la senadora Ninfa Salinas Sada, del Partido Verde Ecologista, y que pues deja muchas puertitas abiertas, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Sí, mira, de entrada, para tocar el tema directamente de la pesca, dicen que se debe permitir la captura de tiburón y rayas sin obstáculos, en dos renglones. Es decir, se sabe, llevamos años diciendo, lo sabe muy bien la CONAPESCA, lo saben muy bien las autoridades locales, lo saben muy bien todo el mundo, que la pesca de tiburón realmente es una simulación para poder pescar dorado y margen, que son las especies que nos dan de comer a la actividad de pesca deportiva. En dos renglones prácticamente matan la actividad al permitir que se haga la pesca de tiburón y rayas sin ningún obstáculo, sin hablar de las artes de pesca, sin tocar la gravedad que implica el abrir esa puerta, ante tanto problema. Ahora, este problema que mencionan de la pesca, si también lo puedes agregar a las Islas Revilla, que también es un área natural protegida, a gran parte del mar de Cortés, estamos hablando de una cosa brutal, muy mal hecha, muy, muy mal hecha, y pues sorprendentemente esta aprobación de 15 diputados del PRI, del Verde Ecologista, pues llama mucho la atención que en épocas electorales la explicación de por qué se da en este momento, en épocas electorales, se está dando este tipo de permiso para la minería, que sabemos que de Sabinas Pliego, el papá de Ninfas Salinas, tiene intereses muy particulares en la Sierra de la Laguna, especialmente con lo de las minas. Y, pero no nada más es la Sierra de la Laguna, las minas, es, estamos hablando de absolutamente toda la biodiversidad de todas las zonas, que si algo se ha hecho México bien, es tratar de protegerlas. No, no necesariamente los planes de manejo de las áreas protegidas serán perfectos, pero siempre tienes que empezar con algo bueno y con el tiempo se va perfeccionando. Bueno, esta ley, este, que debería de ser de, de, sube decir, la ley que en Estados Unidos generalmente quien promueve la ley se queda con ese nombre. Yo, yo le pondría esta ley TV Azteca o minas de, de Raúl, de Ricardo Salinas Pliego, porque va junto con pegado. O sea, no, no puedes, no puedes desligar los intereses de lo, de Ricardo Salinas Pliego con esta iniciativa que da mucho a qué hablar. Primero, ¿qué fue lo que los motivó? Y cuando no hay explicaciones, pues piensas en, en, en actos de otra naturaleza, inclusive monetarios a lo mejor, ¿no? Ya van de salida a darles un premio y que te saquen tu ley. O sea, son cosas, esa es una apreciación personal mía, es una creencia que creo que es lo que está motivando para venir y sacar una ley que destruye a todas las áreas protegidas que tenemos en México y que afecta absolutamente a todos los ciudadanos de México. No, además es que resulta, resulta muy curioso quien es el presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. O sea, ¿sabes quién es? Sí, sí. Arturo Álvarez Angli del partido, es del PRI, pero no sé si te suena el nombre. Mire, te recuerdas, fue el que promovió que se, sus, que se prohibiera la pesca aportiva. Ah, mira, nada más que el que nos dijo que lo hacía para llamar la atención. Ese, ese, él es el presidente, él es el que está comandando este, a este grupete de, de diputados. Perdón que le diga grupete, pero es que no se merecen menos cuando se, cuando se esconden, cuando lo hacen todo subrepticiamente y dan a qué pensar, pues van a pensar mal, porque piensas mal y acertarás. Yo recuerdo muy bien que, que cuando salió la prohibición de la pesca deportiva, que dijo que sí conocía las actividades, porque él venía de Acapulco, de Guerrero y todo esto. Mira, este, este tipo de gente, y este es un gran problema con el Partido Verde, ex-ecológico, que están dando en la torre a todo, ¿no? Entonces, este, uno de los problemas que tenemos con, con este tipo de diputados es que hacen cosas por llamar la atención. Entonces, para mí un señor de esta, de este nivel, que es un diputado federal, si quiere llamar la atención, si se va encuerado por todo reforma, no nos hace daño. Y llama un chorro la atención. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con el protagonismo legislativo, que no tome en cuenta todas las actividades que están, que están, que están teniendo. Ahora, ¿este problema se puede solventar? Sí. ¿A quién le puedes exigir como ciudadano que te resuelva este problema? Pues justamente a los que metieron la pata, al PRI y al Verde Ecologista. Y esto vuelve a ser parte de la, de la piedra pesada que trae en la espalda este MIG, porque a mí me, me sería muy extraño que el señor tratara de hacer una campaña política para obtener votos en Baja California Sur, sin arreglar este problema. Y ahorita tiene toda la oportunidad, porque ni modo que no tenga los, tiene, tiene todas las luces en este momento, y todos los días le ponen un micrófono en la boca. Y el señor que quiere ser presidente de la República, tiene ahorita una gran oportunidad de demostrar que sí sabe y que no se hace pato, y que puede resolver un problema donde evidentemente todo está mal. Entonces, ojalá lo haga, el cargo del peso de esto les quede en su cancha, especialmente al PRI y al Verde Ecologista. Y también le queda en su cancha a muchos amigos que tenemos tú y yo, y todos los que vivimos en este lugar, que son PRIistas y que son de adeveras. Ojalá que ellos también gestionen. Este es un grave problema para el PRI y al Verde Ecologista en el Estado. Entonces, la factura les va a salir bastante altita. En fin, ahí están las cosas, y pues cuando nos damos cuenta del perfil que tienen estos presidentes de comisión, como es en este caso el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, pues bueno, ¿por qué luego se quejan de que la clase política tenga la fama que tiene? Así es. En fin. Es parte de un problema grave, realmente. Gracias, Enrique. ¿Algo que quisieras agregar? No, un saludo a todo mundo. Hay que estar muy atentos a las respuestas. Que hemos respuestas concretas. Esto tiene que ser devuelto a comisiones, hacer una comisión ampliada con todas las demás que tienen que intervenir, entre ellos la de turismo, entre ellos los de agricultura. Porque al final de cuentas, para mí me parece muy mal que ni en Fasalinas se atreva a meter una cosa donde va a haber una actividad que con una fisurita puede provocar que llegue el escénico a la puerta de nuestras casas. Nosotros no vamos y le ponemos escénico en su casa, ¿verdad? Entonces, ella no tiene derecho a hacernos este tipo de cosas. Me parece verdaderamente una aberración. Hola. Enrique, que te vea bien. Ahí estamos. Que estés muy bien. Un saludo a todo mundo.